y qué tal estáis sean bienvenidos a un nuevo top de mod para minecraft pocket edition tenemos buenas noticias y la mayoría de estos addons no requieren los juegos experimentales activados así que no te tienes que preocupar por perder los logros o poder activar comando modo creativo y esas cosas no olvides dejar tu like y suscribirte así que comencemos el primer addon serían nuevos encantamientos de rayon un addon que no va a permitir tener nueva mesa de encantamientos super op y mejorada y nuevos encantamientos como éste sin necesidad de tener los cohetes nosotros saltamos dos veces y paga tan papá podemos volar sin ni siquiera usar los cohetes obviamente no se puede utilizar en el cielo pero cuando tú estás abajo en el suelo paga tan saltas y ya lo tienes papá para poder comenzar y cómo conseguir todos estos encantamientos como este que está aquí que sería es melting que la mayoría lo conoce como picar esto y tenerlo cocinado todo esto se consigue en las estructuras de minecraft como la ciudad del guarden como un barco como la torre de los villager cualquier cosa hasta una aldea de minecraft lo puedes conseguir dichazo esto nos vamos a la mesa de casteo tenemos aquí el crafteo de la mesa de encantamiento y ya lo tendríamos todo completo lo único que faltaría serían los encantamientos que se consigue en las estructuras vamos a irnos aquí en la mesa y para poder hacer que esto funcione por ejemplo tenemos es melting dos que esto le vamos a dar un golpe aquí arriba porque si le damos aquí abajo para catán se quita en la mesa así que un pequeño efe por esa parte agarramos el libro le pegamos un pepazo aquí arriba y como ustedes pueden ver dice es melting aquí agarramos el pico recuerden no le pegamos aquí sino aquí arriba donde está el pico para catar y ya tenemos el pico mejorado aquí dice es melting dos y este es melting serían aquí todos estos cocinados vieron estos que no sale el mineral crudo sino que sale el mineral totalmente cocinado este addon ha pasado por muchas actualizaciones y con el tiempo han quitado varios encantamientos como por ejemplo antes se podían lo que sería caminar por la lava y se transformaba en basalto ya eso como que lo quitaron y bueno pasando por lo siguiente como usted ya sabían el smelting sería cocinar aquí también sirve con la pala yo lo pico yo lo pico y vieron eso que se transforma en cristal supe o p por cierto se puede ver a través de cristal y no se ve el agua what the fuck tenemos el break que nosotros nos agachamos y para catar se debería de picar completo aquí está se explicó completo ya iba a decir esto no funciona tú te agachas y esto debería de aplicar lo completo ahí está papá el siguiente sería el barrido para gata ahí lo tiene es como que no tiene cordón que usted le mete un pepazo a cualquier monstruo como por ejemplo a este para catar para catar para catar y lo va a activar infinito así que eso está súper op también tenemos vitality que esto también lo puedes conseguir esto tiene de nivel 1 a nivel 5 y esto no aumenta los corazones de nuestro personaje así que esto está muy bien y el último sería doble jump que sería nivel 2 sería doble salto ustedes saltan dos veces y saltaría dos veces el siguiente ya don tiene un nombre muy extraño pero como yo le digo se llama y tenga realista un addon que al momento de tu tirar un ítem o romper un pinche bloque para gata ahí lo rompemos se pone como que un bloque realista en el vuelo yo tiro el tridente y miren cómo se pone yo tiro el pedernal y miren cómo se pone está muy bien y el momento de tu agarrarlo como que no lo agarra sino que tienes que meterle un pepazo y o apretar el clic derecho vale igualmente en celular usted le vaya a apretar porque debería salirte como que una opción de poder apretarle o si no le dan un pepazo y ya está listo pero la mayoría se estará preguntando cómo esto funciona al momento de aplicar porque miren esto como que no lo agarran ni nada por el estilo van a tener que agacharte agacharte y ya sucesivamente agarrarlo no porque también lo puedes agarrar agachándote así que esto es cuestión de gusto si tú lo prefieres así como está en el micrán o puedes agarrar estirado que la mayoría de series también lo utiliza como karma la tortilla lan que siempre son la serie más referente por así decirlo que utilizan estos tipos de mod en su minecraft así que ahí se los dejo y también no olvides que este lado no requiere el juego experimental el siguiente en donde se llama dice o te weaver un adón que sería sobre dragones armadura y también huevos porque esto también se trata sobre incubar o se trata de cultivar o se trata de eyacular o bueno ya me estoy volviendo loco así que sería sobre dragones mayormente y para poder comenzar este lado tenemos que decirle cómo esto funciona para conseguir un dragón cada uno de ellos va a tener su propio elemento aquí en el creativo como ustedes pueden ver tenemos las armaduras y esas cosas aquí en la parte de huevo tenemos cada uno de los dragones como witter weaver tenemos poison weaver fire weaver ender weaver y también tenemos por aquí más weaver así que cada uno de ellos va a aparecer en su respectivo bioma por ejemplo en el desierto va a aparecer el de la tierra como ustedes ya vieron ya aparecieron 2 eso no lo responde yo porque yo me dediqué en matar a todos los de aquí y tenía que hacer mis propios dragones así que en las anteriores actualizaciones habían estructuras ya esta estructura ya la han quitado porque me imagino que daba lag o cuestiones así de lagazo de trabeo para celulares así que un pequeño efe por las estructuras y el momento de tú derrotar a un pequeño dragón tienen la probabilidad de soltarte un huevo que este huevo dura 20 minutos en hacer así que no hay forma de tú adelantarlo no hay forma de darle condumio solamente 20 minutos cada uno de estos huevos tiene una probabilidad de obtenerlo de un 35 por ciento así que será un poquito difícil de conseguirlo y poder derrotar a un weaver ya que necesitas tener como que una armadura muy muy chetada vale así que 20 preparado si te encuentras a un weaver para poder derrotarlo al momento que aparezca tu pequeño dragón para poder domesticarlo solo dale carne o viste crudo así que recuerden que solamente tendrás un 10 por ciento para poder domesticarlo así que llévate medio viste medio de carne o cualquier cosa ya después de hacerlo crecer o que crezca mayormente con el tiempo ustedes van a ver aquí a este dragón usted le dan esta montura bien guapa y para casa papá ahí lo tienen porque esto sería así de este rolo de manera ahí se me muere el dragón si me muere el dragón what the fuck se me muere una bola de fuego como le estaba diciendo para tú tener una montura en tu dragón solamente abren su inventario y se la ponen se la quita y se la pone otra cosa para poder lanzar la bola de fuego solamente le dan clic derecho y tira la bola de fuego obviamente si están en celular es una manera diferente debería aparecerle una opción que diga bola de fuego o un poder así y bueno usted la aprieta y va a tirar la bola de fuego para poder volar solamente le dan al espacio obviamente como si ustedes fuesen a saltar usted le apretan para que la aprieta y si ustedes la dejan pegado en el cielo como ustedes pueden ver si ustedes lo dejan pegado se va hacia arriba directamente el siguiente ya donde se llama tri capitator este lado ha pasado desde los años desde los años y este lado se trata sobre talar árboles de este rolo de manera ustedes le pican y para que está automáticamente se pica todo así que como yo les dije que estos ados no requieren los juegos experimentales este adon tampoco lo requiere así que no se preocupen por perder los logros y bueno esto funciona de la siguiente manera si ustedes se agachan usted le dan clic derecho o le apretan a una opción de celular que le va a aparecer como que aquí abajito sería para activar o desactivar el tri capitator esta es una de las opciones muy guapas de este adon porque si tú quieres instalar solamente un pequeño bloque o dos bloques bueno esto es increíble solamente lo desactiva y si tú quieres instalar todo el árbol lo activan nuevamente ustedes se agachan y la apretan automáticamente se tala todo el árbol esto funciona con cualquier tipo de hacha desde la hacha de madera hasta la hacha de negerita y también funciona con todos los tipos de árboles así que no se vayan a preocupar por si te falta un árbol por si te falta yo que esté cucaramata y bueno espero que le guste este lado con este rolo de mecánica y esto porque no se explica estos árboles no se pican ojo ojo pequeño efe pequeño bug pequeño de todo ese babá este árbol no se explica creo que es por esta hoja y creo que esto no funciona así que ahí lo dejamos para tremendo misterio el siguiente ya donde se trata sobre la antorcha en la segunda mano y el condón o mejor dicho el barrido estos addons no requieren los juegos experimentales activados y aparte son compatibles entre sí lo puedes utilizar ambas formas antorcha en la segunda mano y también el pinche barrido sería este pacata lo reventamos porque somos los reventores así que es muy sencillo ustedes tienen una antorcha lo sacamos del creativo miren eso antorcha y ésta se llama thor al momento de tú ponerla en tu inventario o agarrarla con la mano al momento de tú hacerla si tú quieres se va a cambiar actor y si la vas a poner en la segunda mano y va a poder caminar por ahí en las cuevas de minecraft y bueno como ustedes ya saben también tenemos el cordón o el barrido o el combate de michael java que esto también funciona con las hachas vale así que al momento tú tener un hacha va a cambiar que sería su daño como tal ahí cambió ahora da 9 de daño como ustedes pueden ver el hacha de micro pedro es 6 de daño la hacha de micro java dan 9 de daño no sé si esto sea cierto porque yo no juego un micro java pero aquí cambió el daño aquí son 6 y aquí son 9 así que vamos a irnos aquí a meterle a un monstruo y para cata ahí sería como que el crítico del hacha no que se va hacia abajo tienes que esperar el cordón un poquito para que está y lo revienta que das como que se crítico del hacha para poder reventar así que espero que les guste este lado son compatibles no requieren los juegos experimentales y bueno disfrúten los papi el siguiente no se trata sobre el f3 como usted ya saben my craft bedroom no lo tiene así que con este lado nosotros lo tenemos bien feo bien chimbito bien malo como ustedes lo quieran llamar pero lo tenemos ustedes saben que my craft bedroom tiene como que una opción de puede tener como que el personaje en la esquina no que sería el f8 y bueno en celular sería activando creo que algo ahí en las opciones pero bueno ahí se puede ver como que nuestro personaje en la esquina se acaba de ir así que efe pero ahí está volvió pero esto es lo que nos importa sería el f3 con esta mecánica y bueno lo que nos dice aquí sería las direcciones norte sur este oeste no dice el 8 en donde estamos en altitud abajo arriba o yo que sé también tenemos como que los biomas tenemos la iluminación o el nivel de iluminación por si estás haciendo una granja esto mayormente lo utilizan los jugadores técnicos para puede hacer granja en la oscuridad y ese tipo de cosas no para poder saber cuánto de luz da una torcha y un monstruo o un bloque vale así que lo siguiente sería el tiempo que tú has pasado en el micro es la acción que eso está en la esquina y bueno al momento de yo crear este mundo han pasado un minuto y 53 segundos ha pasado un poquito tiempo también aparece la dimensión las entidades que están a nuestro alrededor por ejemplo a mi alrededor hay nueve entidades también tenemos y villa que es falce que no sé qué es eso creo que es como que si tú estás en una villa aparece como que activado o algo así y también tenemos is under ground que no sé qué es tenemos water clear que tampoco sé que es creo que es water es el agua no water o no sé ni qué es eso tenemos los días del minecraft tenemos moon pase 0 full moon que sería la luna llena o algo así tenemos la dificultad y tenemos los tps que no sé ni qué carajos es así que ahí lo tenemos por si quieren tener este debut o este f3 por si te servirá o por si lo quieres tener en tu mundo de marca recuerda que éste no requiere los juegos experimentales así que ahí lo tenemos el siguiente en donde se llama iron chef un lado en que nos agrega muchísimos tipos de cofres para nuestro minecraft este ya don tampoco requiere en los juegos experimentales así que no te vayas a preocupar bueno en la mesa de crasteo que vamos a comenzar obviamente tenemos aquí los pequeños iron chef o mejor dicho los cofres tenemos aquí que sería cofre de diamante para poder hacer de oxígeno se requiere como que los cofres anteriores por ejemplo el de tierra es uno normalito este ahorita lo van a ver que no lo requieren no lo va a utilizar o solamente para decoración de algo así que tenemos este que sería el inicial que sería el cofre de hierro y así podemos hacer el de oro con el de hierro el de diamante requiere el de hierro el de cobre y este es el máximo vale este obviamente el de diamante y bueno y ahí ustedes lo pueden ver que está muy guay vale la mecánica de estos cofres para poder comenzar tenemos aquí el de tierra ustedes tienen que apretar aquí ustedes pueden ver la cerradura la aprieta y ahí tenemos como que el cofrecito está guapo este es una caca tenemos aquí el inicial ahora el verdadero tenemos el de hierro y como ustedes pueden ver tenemos la interfaz que sería de terror de manera una cosa algunos cofres no pueden ponerlo como que al final esto está como que buqueado no es que esté buqueado como tal que no sirva sino que esto está desde las versiones 1.17 porque antes también hacía las interfaces de este rojo de manera y esto no ha cambiado no sé por qué no ha cambiado pero como que está bloqueado vamos a dejarlo que está bloqueado pero el lado funciona como tal y puedes ponerlo en cualquier parte así que no se vayan a preocupar por si no pueden ponerlo aquí en este ladito bueno tenemos aquí el de cobre que sería este es igual que el de hierro si no me equivoco ahí lo tenemos está guay de misma forma no puedes ponerlo aquí o este tiene más bloqueado y hasta aquí adelante y no recomiendo hacer el de cobre así que efe tenemos el de oro el de oro si se puede poner completo por lo que estoy viendo me gusta aquí arriba me gusta el de diamante no se puede poner porque aquí ya lo intenté y a partir de aquí hacia arriba vale hacia arriba se puede poner tenemos aquí también el de negrita que aquí puedes bajar está muy bien pero no se puede poner en la última línea tenemos el de obsidiana el mejor sería el de negrita que agrega una línea más pero pero bueno no van a notar la diferencia porque estos cofres son una barbaridad y de la barbaridad y así que ahí se los dejo el siguiente ya no se llama máscara de gas un adón que nos agrega nuestro micrach como que una pequeña dificultad por así decirlo tú no puedes ir a una cueva si no tiene esta máscara porque si no tienes esta máscara bueno van a ver lo que pasa si yo bajo aquí a esta parte ustedes van a ver que me va a dar como un tipo de veneno ahí estaba me estoy muriendo porque me estoy intoxicando así que me pongo rápido la máscara y el momento de tu estar aquí de este rolo de manera no te va a hacer efecto el gas no te vas envenenar ni nada por el estilo así que a partir de la capa o de la altura 47 hacia abajo necesita la máscara del gas así que para puede hacer esto necesitas ir a la mesa de casteo y aquí tenemos el crafteo sería de este rojo de manera primero tenemos que tener el filtro el filtro se hace con lingotes de hierro ustedes irán ares pero como conseguimos el lingote de hierro como ustedes pueden ver aquí aquí tenemos el lingote de hierro lo puedes conseguir a una aldea o vas a tener que ir a una montaña por ejemplo esta que lo puedes conseguir normal y corriente que sería uno o dos o tres ella después de ahí te la vas arreglando para poder conseguir los otros sé que es un poquito medio difícil o bueno no no difícil no sino como que pérdida de tiempo pero si ustedes quieren tener más dificultad van a tener que hacer esta máscara el siguiente año se llama hidra un addon que nos agrega cuatro tipos de voces en nuestro minecraft cuatro tipos de dragones cuatro tripos de salamandra o larga artija como ustedes lo quieran llamar así que para poder comenzar tenemos que irnos a la mesa de casteo para que ustedes vean el pequeño casteo que aquí tenemos armadura tenemos también picos herramientas espada super eléctrica super op con tipos de habilidades por ejemplo ésta tiene fuego esta lanza rayos esta lanza veneno y la de hielo que está por ahí bueno congela por así decirlo así que aquí lo tenemos cada uno de ellos va a aparecer en sus respectivos biomas por ejemplo tenemos aquí el de poisson o el de veneno que aparece en el pantano es totalmente súper sencillo yo me como aquí una manzana le meto pepazo ahí está me tiró y como ustedes pueden ver no me quita mucho y eso que estoy con una armadura de helado aunque estoy como que antifuego o estos antifuegos durabilidad 1500 y bueno inmunidad al fuego no me ha lanzado como que veneno no me ha lanzado poderes ni nada por el estilo pero es como que un poquito fácil vale así que ahí lo tienen sinceramente me gusta este lado es un lado aunque se ve muy chulo tenerlo capturado tenerlo en tu base pero será un poquito como que complicado llevarlo vale así que ahí lo tienen está muy chido para tener una experiencia más de combate en tu marca con más tipo de voces ahí me tiró el veneno ahora si está un poquito difícil no ahora así de ahora si el siguiente a donde trata sobre zombies un addon que nos agrega estructura zombies mecánica también tenemos armamento para poder tener tenemos zombies por doquier y una dificultad muy increíble en un mundo de maestra totalmente apocalíptico así que para comenzar tenemos que irnos a la mesa de trasteo obviamente aquí vamos a tener cada uno de los trasteos como por ejemplo hacer la mesa de preparación tenemos también la mesa de la munición y bueno al momento de tu entrar a la mesa de la munición tenemos aquí las balas que estén muy necesarios para tú comenzar en este mundo no puedes tenerla puedes derrotar a los zombies y bueno para que sea un poquito más de realismo para tu obtener metal copper tenemos que irnos aquí poner cobre y nos dará el pinche metal para poder hacer las pequeñas balas que te va requiriendo tenemos la pólvora que se puede craftear si no consigues un creeper pero creo que en este mundo no se consigue creeper pero aquí tenemos esto vale como que lo puedes craftear como se consigue esto bueno tenemos nuevos tipos de minerales aquí ustedes lo van a aplicar para que están lo pican y te voy a dar esos pequeños ítems que necesitas para poder tú hacer la munición y ese tipo de cosas no se puede hacer más nada por lo que veo y aquí tenemos como que el tobacco burles y el vasto paco que esto bueno esto lo vamos a dejar allí no hay necesidad de decir cosas y más cosas y bueno tenemos aquí un bate y una de las cosas muy interesantes sería zombie flech esto que esto lo requiere es tu que hacer no que esto es muy importante y esto lo consigues en las estructuras o en los cofres así que esto lo que te va a permitir sería protegerte de los zombies para que no te ataquen la mayoría porque hay unos zombies super gigante o bueno se podría considerar que son zombies como que gordos zombies jefe por así decirlo que bueno te van a poder oler y te van a poder como que matar bueno aquí tenemos un cofre y vieron esto que te da como que comida cositas así bien chula pero a tuve empezar esta aventura y bueno ya no requiere es como que la comida del micrach como tal y esta parte de eso tenemos como que una barrita de agua o una barrita de c que eso también se llena con lo que sería la lata de tomar no una pex y cola una coca-cola o también las aguas de micro ahí está yo me tomo una ojo y no me subió nada porque no me subió nada me mintió la página me ha mentido la página o hubo aquí tres pistolas what the fuck bueno aquí ya yo me chete no ya tengo bala ya me pase el juego what the fuck como el agua no salió como yo esperaba tendría que ponerlo aquí en la fogata fue lo que yo leí y dónde está o aquí está aquí está aquí está y con esta agua que ya hirvió que se llama potele guatele yo me la tomo y me va a subir el agua ojo ojo guau si no es con pex y cola o coca-cola o bebidas que te encuentras por los cofres tiene que ser con agua y una fogata así que va a tener que recolectar muchísima agua para poder vivir no y bueno tenemos un zombi le metemos con esta puntería que dios nos dio para gata lo reventa como papá así es como funciona este lado apocalíptico el siguiente yendo es muy cortico y no tiene ninguna ciencia este lado nos agrega como que más vegetación o bueno mejor dicho hojas que caen en los árboles de maestra cualquier árbol de maestra va a caer hojas como usted ya saben o no sabía el único árbol que cae hojas serían el de los cerezos y obviamente el que iba a salir ahorita en la 1.21.22 ya no sé en cuál versión ahora va a salir ese tipo de árbol totalmente gris de la nueva actualización pero bueno son los únicos que le caen hojas así que con este lado aparece en todos los árboles así que este lado es muy chido no sé si le va a gustar o bueno para la caquita no porque es una cosa visual y bueno si tú también decoras con árboles en una granja o en tu casa o estás decorando cualquier cosa con hojas o árboles ahí lo tienen que se ve muy chido no caen hojas por lo que ahora el siguiente ya no sería basic backpack un addon que nos agrega una pequeña mochila como usted ya saben los sistemas de mochila se ha quedado un poquito corto estos varios años pero bueno estiado requiere juegos experimentales así que en ojito con eso primero principal tenemos esta mochila como se utiliza bueno los agachamos le apretamos y tenemos la pequeña mochila en nuestro inventario se puede volar con ella hay como ustedes pueden ver un poquito bugeada un poquito en el cielo un poquito ahí que ustedes digan what the fuck qué es eso pero aparece ahí así que nos vamos a la mesa de crafteo y como ustedes pueden ver tenemos aquí el pequeño castigo como esto se hace tenemos aquí para poder quitarla nos agachamos y saltamos dos veces ahí lo tenemos le apretamos podemos guardar cualquier cosa como ustedes pueden ver y si yo pongo esta que está aquí no aparece como que conectada no ahí están son totalmente diferentes para quitar la mochila del suelo o poderla quitar del juego creo como que no se puede vale he intentado de todo en la página no dice absolutamente nada y como que no me deja no al momento de tú hacer una mochila como que yo quiero como que eliminarla pero no puedo le meto pepas o le meto de todo pero ese no yo creo que un efe y obviamente este tipo de mochila no se pueden ir como que al nether porque porque son como que entidades montadas en ti o algo así el micro así que no se puede el siguiente ya don sería forza que en un lado que cambia totalmente todo nuestro marca y agrega barbarity de la barbarity así que para poder comenzar este lado como ustedes pueden ver la estructura la ambientación los biomas que aparecen porque esto se trata de un nuevo tipo de bioma no por así decirlo miren esta roca como que le da un toque de ambientación vegetación en los bloques que aparecen así tipo de la luz que hay nuevo tipo de plantita nuevo tipo de flores nuevo tipo de estructuras como que de árboles y aparecen así tipo de estructura también por todo nuestro maigra el pato también que aparece así que esto le da un toque más realismo más minecraft y como que mejorado también por así decirlo tenemos barro que aquí en mecán no hay barro pero bueno ahí está eso que sirve y funciona y se ve espectacular así que hay cositas sobre este lado aparte cofre que tú con una llave para cata te da una barbaridad y de la barbaridad así que una de las cosas que quiero mostrarles también es que aparecen monstruos y aparecen estructura porque si yo me voy un poquito para acá aquí aparece un barco y si yo me voy más para acá aparecen cosas por ahí esto que es o esto es como una mina no por así bisbord main chat o esto es una tuyo hubo tan guapo no en el mundo espectador para poder visualizarlo y verlo mejor aquí tenemos cositas no como que una pequeña dungeon por así decirlo tenemos cofre tenemos nueva mancha que está muy bien nuevo tipo de monstruo nuevo tipo de esqueleto está muy guapo vale y bueno este adon tiene de todo por así decirlo para poder mejorar una experiencia más en nuestro maestra dungeon monstruo como ya les dije y cualquier tipo de estas cosas aparte de los biomas parte de la mecánica aparte de todo lo que puede encontrar con este lado está muy chulo y se lo recomiendo un montón así que quitando todo esto de lo que agrega la vegetación y todas las cositas nos vamos a ir un apartado aquí que sería la página aquí nosotros vamos a ver todo por si quieres saber más sobre este lado por si te interesa así que están muy guay tenemos el over 10 que esto es una unión de todos los addons que tiene este lado mejor dicho un pack tiene abandones ruina de estructura de will el broker no sé cómo se pronuncia eso ni como mystical biome nico cabe expansión y como de mancha ni como eduño bloques y ten case crafteo lámpara linterna tenemos aquí árboles una barbaridad y bueno eso es todo o una de las pequeñas cosas que tiene este adon o este pack o yo que esté lo que sea esto pero este es de los tuyos tú lo necesitas tú lo requieres tenemos los biomas que sería estos tres biomas tenemos las cuevas tres cuevas tenemos los monstruos muchos monstruos que puedes visualizar ahí tenemos las estructuras muchas estructuras para tu visualizar puedes ver y no te sientas solo tenemos las dunjón cuatro dunjón tenemos las manchas cuatro manchas y bueno muchísimas cosas más sobre este lado nos falta decirlo nos falta mostrarlo por ejemplo es mal yoda tenemos estas que son pequeñas cositas que son mínimas pero increíblemente guapa verlos dentro de maestra como que una mejoración visualmente y esto para ti es algo increíble así que se los dejo allí para que ustedes lo prueben el siguiente y último lado se llama aventura plus un addon que nos agrega muchísimo tipo de monstruos es el menos importante es el que bueno es el final así que para no mostrarlo y alargarlo nos da monstruos por doquier a monstruos que son insignificantes o monstruos que son de las anteriores actualizaciones también por así decirlo porque aquí hay como que la mayoría que no fueron como que elegidos como por ejemplo el que acabamos de ver que sería como que el golem de cobre o el golem de todo esto se gole desapareció el golem uno que aparecieron en la mod bote aparece en las cuevas y el golem que está aquí está el gol en este que debería de agarrar como que uno ítem pero bueno esto es un lado así que no es el verdadero pero supuestamente era si agarraba ítem y lo ponían como que una un pedestal o algo así que podría ponerle unos ítems y lo agarraba pero bueno eso ya es cuestión del pasado pisado así que con este addon puedes tener como que cosas extrañas y cosas bien chulas así que espero que les guste este top espero que les encante elijan alguno recuerden que no requieren los juegos experimentales la mayoría o mejor dicho todo así que un besazo yo soy ares si llegaste taparte el vídeo vas a comentar corona para yo saber que llegaste esta parte del vídeo un besazo y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao